Y si, llega uno de los videos más esperados del canal, uno de los videos más pedidos por la audiencia Uno de los videos que pensamos que no iba a llegar tan pronto Y es que como muchos saben, hace unos 2 o 3 meses más o menos me fracturé la clavícula Y obviamente pues la cicla sufrió algunos daños Yo no fui el único que sufrí en ese video, en ese accidente Que por cierto, si no han visto ese video, los invito a que lo vean Y bueno, resulta que la bicicleta terminó destruida Bueno, no, tampoco tan destruida Pero hay unas partes de la bicicleta que quedaron dañadas Y obviamente quedó inservible la bicicleta Y hoy es el día en el que la vamos a reconstruir Hoy llegó el día en el que el ave fénix resurgió de las cenizas Y cabe resaltar que este video es patrocinado por una persona que ustedes ya conocen Por una persona que se puso la 10 para que yo pudiera arreglar la bicicleta Y este es el Cristian González Que ya nos vamos a ir a encontrar con él Pero que hace unos días, él vino hasta mi casa, grabó un video Regalándome las piezas que le faltan a la bicicleta Y pues aquí las tenemos El aro que se dañó, que quedó como borracho, que quedó como una serpiente Quedó totalmente torcido, inservible Bueno, la verdad no he preguntado si se puede arreglar, ¿no? Pero hasta el momento, inservible Y me regaló esta pieza Que también es una de las que se dañó en la bicicleta El tenedor quedó supremamente torcido Esta pata del tenedor quedó como así Y quedó pues con una abolladura bastante grande No creo que se pueda arreglar Pero lo importante es que ya tenemos estas dos piezas Gracias a Cristian por patrocinar este video Gracias a Cristian porque me adelantó la Navidad Y me regaló pues el tenedor y el aro Pues para volver a salir a las calles A montar bicicleta, a volver a hacer vlogs A volverme a caer No, 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 mentiras Eso sí que no, 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 no me quiero volver a caer en mi vida No me quiero volver a, ni siquiera un raspón No quiero volver a tener un raspón en mi vida Así que nada gente, ya los puse en contexto Que es lo que vamos a hacer hoy Y nos vamos a ir a encontrar con Cristian en este momento Así que ya nos vemos Chau Cada vez resaltado que aún no vamos a ir a repararla Vamos a ir primero a recoger mi bicicleta Que no la tengo en mi casa La tengo donde mi abuelita Que vive por allá en el norte En la fucking shit Así que nos vamos a hacer el tour de Francia Para ir a recoger la bicicleta Traerla Y ahí sí iremos a reparar la bicicleta Así que acompáñenos en esta aventura Y obviamente vamos a ir en Transmilenio Ya nos vamos a ir a encontrar con Cristian Como ya les dije Y chau, 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 chau Bueno gente Ya estamos por acá Llegando a recoger la bicicleta Donde mi abuelita Y ya estamos con el Cristian González Que nos está acompañando A grabar Aunque estoy grabando solo No ayuda a nada Está por acá Hey, buenos días ¿Cómo están? El patrocinador de este video Patrocinador oficial Sponsor Sponsor oficial del canal Así que nada Ya estamos llegando aquí Y ya les muestro la bicicleta Cómo está quedando Cómo quedó Después de ese terrible accidente Del día fatídico Del día que la Nación del Fuego atacó Del día cero Así que ya nos vemos No, 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 no Tal vez una L Y este se tiene arreglo Tocaría llevarlo La bicicleta estaba acalorada Y se metió a la nevera Ya se torció así de muchachos Las mamás tienen razón No hagan eso Es que todavía tiene el barro y todo Sí Los recuerdos Y tiene esto El día que la llevaron Que la amarraron encima Del carro así Y tiene un sticker De speed Pero de frente aquí Vean eso Para que estuviera bailando Salsa No 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 Eso, eso, eso No 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 La necesita, necesita la bendición de esa bicicleta Tengo que llevarla aquí en agua bendita Tengo que llevarla a Oaxaca A que se la bendigan Pero si ya fuimos No sirve de nada Ojalá no haya mucha gente en Transmilenio Ahora viene el problema de llevar esto porque Primero hay que montar el alimentador El Transmilenio hasta ahora no está tan lleno ¿no? No creo de para allá Pero el alimentador de pronto si se llena Y pues igual es más pequeño Entonces vamos a ver como nos va con esta paciente Pobrecita este man no La mal logro La mal logro ¿Pero será que si le hacen la cirugía? No, eso ya está muy jodido Un trasplante Un asiento para la señoría A esa cicla ya le dan silla azul Claro Discapacitada Discapacitada esa bicicleta Tuvimos suerte porque va a desocupadito No va tan lleno Y ojalá Transmilenio nos toque igual Dos Un Y Como Contesta ¿Yo llegue solo? Gracias caballero ¿Me marca el pasaje? Gracias Obvio Ay no, no Se quedó usted para atrás No, vea la idiota ¿Eso cuenta como dos por uno? ¿Eso cuenta como dos por uno? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ay mi rey De permiso papá, circule, circule Lo que se tiene o le voy a sacar uno ¿No se puede subir bicicletas? Pues Andrés El alimentador estaba vacío, este es donde mi nenén está re lleno Ya la cagamos y nos vinimos para donde no era Gracias Andrés Hicimos un hotline por donde no era Lo hizo en contravía Lo hizo en contravía Ahora bajar escaleras Y ahora bajar escaleras ¿Tienes eso y experto? Y su primer descenso después del accidente No se vaya a caer 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 Y si sin cadena vea Y si sin cadena vea No se vaya a caer Y si nos vemos Y si partener Hicimos copes Hicimos cenyos Avís En el Hicimos Playing De ¿Está Un minuto de reír, si, si, si maneja, si maneja, ahora dos horas de camino, nada más Un minuto de reír, si, 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 si Si, 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 si y ya está aquí la guerra pero en esta llegamos alquería nos toca caminar bastante nos tocó bajarnos acá porque a cristian leyó ganas de hacer chichi así que le toca ir a pinchar una llanta por ahí y nada gente ya nos vemos en la casa bueno llegamos ya a mi casa y les voy a mostrar ya más detalladamente cómo está la cicla porque ahorita estamos como de afán y así está la bicicleta para que la vean mucho mejor se alcanza a ver yo creo está el tenedor y está como todo torcido se ha tocado y va a quitarlo y poner otro la cadena como ven también pues está toda como amagullada amagullada está sucia tiene todo mejor dicho y pues la cadena no es que esté dañada solo está enredada sobre desenredarla y ponerla y ya y sólo tengo un extra tal vez eso también fue por lo que me caí tiene hasta aire las llantas le falta un tornillo a la caña y eso es todo de acaso es el tenedor y la rueda el ring es el que también sufrió el de adelante está totalmente torcido no si lo alcanzamos vamos a darle vueltas se ve y harto pues toca mandar a cambiar el ring o sea pues el que me dio cristian y mandarlo a enradiar y eso es todo si señor y pues ponerle la bomba hasta aire tiene tiene aire o sea no fue tan duro el golpe imagínense es que esos tenedores aguantó la manguera y eso ya no el tenedor y esto de caucho de aluminio así que nada vamos a ir ya a mandar a hacer esto y ya les muestro cómo quedó la bicicleta y con sus nuevas piezas y nada bueno el tenedor me quedaba demasiado bajito y parecía que siempre estuviera compitiendo así que con el tenedor que me trajo cristian pues vamos a solucionar un problema y es gracias producción y es que este me queda más largo el cómo se llama el espivo el tubito ese en términos mieros y pues me queda un poquito más largo el este igual toca cortarlo un poquito para que tampoco quede ahí como una camioneta pero pues para que quede más como yo y poder andar más tranquilo por la ciudad y no estar ahí ya todo ahora compitiendo contra los carros también lo vamos a solucionar con este maravilloso tenedor y ya vamos a mandar a poner todo esto bueno gente acabamos de dejar la bicicleta esperemos que quede todo bien esperemos volver a montarla esperemos volver a verla primero que todo que no se la vayan a robar que cuando volvamos este negocio todavía así que nada ahorita volveremos que hora es la una y media a las que dijeron ya toca cambiar de chiste a las cuatro ya toca cambiar de chiste a las cuatro toca volver a por la bicicleta y a ver cómo quedó ya se las mostraremos así que eso va a ser en segundos para ustedes pero para nosotros va a ser una eternidad así que chao vialo, vialo el cochino ese, el cochino ese es una porquería na 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 otra vez Christian otra vez y solo se toma un vasito de agua Bueno gente, ya aquí a mi lado izquierdo Tengo la bicicleta ya arreglada Ya bien Con todas sus operaciones y cirugías Ya me siento feliz otra vez Porque ya tengo bicicleta Y se las voy a mostrar en ya Muy bien, ya la probamos con Cristian Y que bien Y pues les voy a mostrar las piezas que ya no sirven para nada Y es esto Es que en serio, vean, me quedo en la puta mierda Y el aro El aro que al parecer ya no sirve para nada tampoco 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 porque tiene unas abolladuras Aquí vean ¿Se alcanza a ver? Sí Ahí, pues no sé si se le puede arreglar Si se le puede meter alguna herramienta que exista para arreglar esto Nuevamente gracias a Cristian Por patrocinar este video Y pues esperen el próximo video probando la bicicleta Hoy no la vamos a probar Pero pues esto que una chimba para jugar Chis 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 Diva Chis Diva Chis Chis